Temprano, pero el tema de la seguridad me hizo romper todo protocolo de producción. Parte de las buenas noticias, la rondalla del Colegio Americano del Pacífico obtuvo el primer lugar en la Universidad de Puebla 2018. Fue el 3 y 4 de febrero, se realizó el décimo concurso nacional de rondallas, UNIP Puebla, 2018 UNIP, Universidad, UNIP, es UNIP nomás, UNIP, bien, interpretando la canción Te Amaré, y está aquí Verónica Maldonado, la directora de la rondalla, y también está el director Julio César Medrano, ¿verdad? Los dos bienvenidos, ¿cómo están? Gracias. Gracias, pues muy contentos de estar aquí en su programa, y más contentos por haber traído el primer lugar en este pasado concurso este fin de semana, y muy orgullosos de nuestros alumnos. Muy calientito, y las estrellas aquí, Katherine Álvarez, integrante de la rondalla, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cuántos años tienes tú, Katherine? Tengo 11 años. 11 años, sí, mira, y Carlos Eduardo Espriella Sánchez, integrante también de la rondalla, bienvenido, Carlos, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, ¿cuántos años tienes tú? 14. 14 años, a ver, ¿tú qué tocas en la rondalla, Katherine? La guitarra, y canto. ¿Y cantas también? Ah, mira, es segunda voz. ¿Y tú? También. La guitarra igual. ¿Y cantas también? Porque todos en la rondalla cantan, todos cantan. Todos, y todos tocan, y Carlos toca. Y todos tocan. Ah, mira, eso está interesante. Carlos es requinto. Es requinto. Sí. Muy bien, ¿cuánto tienen en la rondalla, tú, Katherine? Yo llevo cinco años en la rondalla. ¿Cinco ya? Anda, desde los seis empezaste. Sí. Ah, mira, chiquita, ¿y tú, Carlos? Ya casi voy a cumplir los siete. ¿Siete en la rondalla? Guau, pues van a ser unos artistas, ¿no? Sí, la verdad es que estamos muy, muy orgullosos de ellos. Este fue un proyecto que inició en Colegio Americano hace siete años aproximadamente, muy motivado por nuestros hijos. El maestro Julio Medrano inició en la rondalla del desierto, y yo en la rondalla femenil de la Universidad de Sonora, y siempre quisimos que nuestros hijos vieran esta experiencia, ¿no? Que nos enriqueció tanto a nosotros, y nos hizo viajar por todo el país y fuera del país. Ahorita tenemos 25 razones que amamos, ¿no? O sea, inicialmente fueron nuestros hijos, pero ahorita realmente son nuestros alumnos los que nos mantienen motivados a seguir con este proyecto, que además de enriquecerlos en la música, los alumnos integrales ahí en Colegio Americano, ¿no? Pues muy orgullosos, muy agradecidos con los padres de familia también por la confianza que nos han brindado al maestro Julio y a mí. Los amamos mucho y nos sentimos realmente muy orgullosos de ellos, por el temple, por la seguridad personal que han adquirido, por lo que han demostrado aquí en México y cuando han tenido que salir fuera, ¿no? Porque la verdad es que sí me siento muy orgullosa de compartirles que nos ha invitado la comunidad latina en Sacramento, California. Ellos han ido allá a representar a su país. Hace dos años nos invitó el gobierno de Aguascalientes a la Feria de San Marcos. Muy, muy contentos, muy contentos de sus logros, ¿no? De lo que ellos han conseguido. Bueno, ya siete... Veo, Carlos, tú empezaste desde que inició la rondalla, entonces. Sí. Desde el... Sí, sí, ya. Desde el 2010 se inició con 25 alumnos de primaria y secundaria y debutó en enero del 2012, ¿no? Cada año son invitados a participar en eventos como en recitales, pues, hospitales, en asilos, así como visitas a diferentes lugares como el que hizo Nora. En el 2011 viajaron a la Ciudad de México para participar en el concurso nacional con ACIME, con el que obtuvieron el quinto lugar. ¿Ahí estuviste también, Carlos? ¿Fuiste para allá? Sí. Ah, mira. Súper chiquito. En todos ha sido. Sí. En el 2013 asistieron al catorceado Festival Internacional de Rondallas en Sacramento, California. En el 2015 participaron en el concurso nacional amor y amistad en la ciudad de Jalapa. ¿Y tú, Ketterine, has sido todos o es el primero que vas? Es el tercero, creo. Ella estuvo en Aguascalientes, en la Feria San Marcos, fue al concurso de Jalapa, donde también obtuvieron el primer lugar, y a este, ¿no?, de Puebla. Ah, qué bueno, a ver, pues, son siete años ya, y qué gusto que sean, pues, con niños, con, que creo que perfila mucho su futuro. ¿Tú qué quieres ser, Carlos, de grande? Doctor. Doctor, dale, doctor, con toda y guitarra. Con toda y guitarra. Un doctor muy, muy bohemio y muy feliz. ¿Y tú? ¿Qué quieres ser? Un dentista. Ah, dentista, mira, ya sabes, más o menos. Excelente, excelente. Me parece bien. Pues, enhorabuena a ver, porque, insisto, esta rondalla, Julio César Medrano García, esposa Verónica Maldonado, ¿cuántas horas de ensayo son? Por ejemplo, ¿cómo se prepara una rondalla? Mira, ellos ensayan dos veces a la semana, una hora y media por sesión. Ahorita lo tuvimos que subir casi todos los días por el evento, por el concurso nacional, incluso hasta sábados y días festivos estuvimos ensayando, porque son, tienes que tocar dos temas, uno el sábado y otro el domingo, y cada tema tiene su complejidad, ¿no? Como armonía, arreglos corales, solistas, requintos, bajo. Son muchas cosas, pues, lo que la convocatoria te marca, y tienes que trabajar en eso, pues, para tener un buen lugar, y así fue. Por ejemplo, no sé, ensayando bien con el instrumento que tocan, un otro mismo, ¿no? No, solo su instrumento y su voz. Nosotros manejamos tres, cuatro voces, un acorde así, y cada quien trabaja en su voz, en su instrumento, su armonía, su requinto. Es un trabajo así muy específico para cada quien. Los instrumentos que trabajamos en la rondella es la guitarra, es el tololoche y los requintos. Ahorita tenemos tres requintos y el tolo, ¿no? Entonces, también ahora en el concurso se ganaron el pase a los duelos, ¿no? O sea, cantaron muy bonito, tocaron muy bien sus instrumentos, entonces seleccionaron a los mejores requintistas, a los mejores bajistas, y a los mejores solistas, y hacen duelos. Bueno, la verdad es que tengo que ser sincera, no ganaron ninguno, pero la verdad es que nos sentimos muy orgullosos de ellos porque hayan sido seleccionados, ¿no? Dentro de tantas rondallas, y más en Puebla, que es un estado... ¿Cuántas rondallas son? Compitieron en la categoría estudiantil, ocho rondallas, una era de Veracruz, de la Ciudad de México, Puebla... Estad de México, Puebla, casi todos son de ahí, de ahí, de ese sector, de ahí del centro. De Orizaba, este... No, toda la única rondalla acá del norte. Sí, del norte. ¿Por qué está en la rondalla usted? ¿Por qué estás, Catherine? ¿Por qué te gusta ver? ¿Qué te gusta ir a la rondalla? ¿Cantar? Pues, a mí me gusta todo de la rondalla, y pues quise entrar para aprender a tocarla, no más, porque me gusta la música. ¿En qué año vas? Voy en quinto. ¿En quinto año? Ah, mira. ¿Y tú por qué entraste? Pues, yo como todo niño, al principio yo entré porque me obligaron. Pero ahora yo lo hago como un pasatiempo, algo que me divierte y que me gusta hacer. Qué bueno, ya, ya, es decir, es parte de tus actividades ya, entonces... Sí, ya. Como el deporte, como si estuvieras en un deporte o algo así. Sí, es algo así. Sí, Carlitos es un niño muy aplicado, muy respetuoso, y Catherine también. Todos, todos nuestros alumnos, la verdad es que son niños muy... Han sido niños muy obedientes, que han sabido seguir instrucciones, y es una parte muy importante porque muchas veces Dios reparte dones, y si ellos tienen esa habilidad, pero si no son niños bien portados y respetuosos, que siempre nosotros hemos insistido mucho en eso, pues, de que te sirve tener el don, les decimos, si no lo vas a proyectar y no vas a sentir trulloso de él, ¿no? Entonces hay que hacer bien las cosas, siempre. Qué bueno, pues algo más que deseen, a ver, si hubieran tenido la guitarra para cantar o algo, pues sí. Sí, hombre, nos hubiéramos traído. Llegaron afónicos los dos. Todos estamos afónicos. Está muy frío por allá, y sobre todo... ¿Cuándo van llegando? Llegamos... En el vuelo de lunes por... el martes por la noche. ¿Cuántos son, con la rondalla? Somos... son 24 alumnos ahorita. ¿Alumnos? Ajá. Ok. ¿De qué? De los... ¿De todos los años? De primero de primaria a tercero de secundaria. Ah, de primero de primaria. Sí. ¡Wow! Sí, sí, sí. De hecho, Carlitos, en primero de primaria es que... Empezó. A ver, esa es la placa. Es que inició, ¿no? Y ya ahorita está graduando. Va a graduar de tercero de secundaria. Ya fue su último nacional. Esperamos que le haya quedado un buen sabor de boca. Qué padre, pues, para que le sigan ahí. Mira, me habían invitado a la rondalla. A mí me gustaba niño. A lo mejor me hubiera dado. Claro. Sí. Nunca es tarde para aprender música. Para aprender música. Claro. Algún instrumento. A pesar de estar reconocimiento. Pues, algo más que quieran decir por ahí. Pero, pues, ¿qué es la dentista y el doctor? Yo pensé que iban a decir quiero ser cantante o algo así, ¿no? ¿No? Dentista porque tu papá que es dentista, ¿a tu mamá? Mi papá es doctor. Y mi mamá... La mamá es... Ajá. Ah, y tu papá también. Conocemos a los papás también de Carlos, de este... Pues, son grandes... Pues, vienen de grandes familias también, me refiero a grandes, pues, buenos padres, ¿no? Sí. Es el secreto, ¿no? Así es. Son imágenes esas, a ver. Sí. A ver, qué bonitas imágenes estamos viendo ahí. Ahí está Carlitos tocando el requinto. ¿Quién es? ¿Quién es? Del lado derecho. Del lado derecho. Carlitos Espriella. Y del lado izquierdo está Luis Pablo López. Y del lado derecho está Carlos Zamora. En el bajo está mi hijo, Julio César. Sí, está tocando el tololoche. Qué bonitas imágenes. A ver, se puede ver. Pero yo, no puedo con esto, sé, y ahora que tú estás, a fuerza me ganarás, eso también lo voy a hacer. Pero yo, no puedo con esto, sé, y ahora que tú estás, a fuerza me ganarás, eso también lo voy a hacer. Pero yo, no puedo con esto, sé, y ahora que tú estás, a fuerza me ganarás, eso también lo voy a hacer. No puedo con esto, sé, y ahora que tú estás, a fuerza me ganarás, eso también lo voy a hacer. No puedo con esto, sé, y ahora que tú estás, a fuerza me ganarás, eso también lo voy a hacer. De niñas y niños ahí, todo lo que hagan los niños talentosos de las escuelas, a partir de ahí, ¿no? Sí, para compartirlo, ¿verdad? Para compartirlo, cómo no, todas esas actividades, son las fuentes de inspiración, los futuros líderes, ¿no? Sí, efectivamente. Pues, enhorabuena, felicidades, que sigan los ejercicios. Gracias. Muchas bendiciones, ahí, para que compartan el video después, ahí, en sus redes. Enhorabuena, Kettering, ¿ok? Enhorabuena, Carlos, felicidades, felicidades a sus papás, igual a ustedes. Ya nos vamos, que pase excelente mañana, esto fue Proyecto Puente, y nos vemos el día de mañana. ¿Me iban a decir algo, o qué, no? Y para los, bueno, perfecto, gracias, con permiso. Que pase.